Buenas tardes, el caballero viene para la entrevista de trabajo Ey, ey Ok, perfecto, regálame su nombre Benito Martínez Ok, ¿de dónde es el señor? De Puerto Rico De Puerto Rico, ¿de casualidad tiene alguna voz? Bonnie, ¿el señor me puede facilitar algún número de teléfono? 7878-588 y arrestatelo y después Listo, señor Benito, por acá me comentan que ocurrió un accidente cuando venían subiendo a la oficina Cuénteme, ¿qué pasó? Subimos y rompimos el ascensor Ah, rompieron el ascensor, me va a tocar cobrárselo No importa Sí, qué pena que no sé, pero hay que cobrárselo, ¿no? Señor Benito, ¿dónde lo puedo buscar para entregarle la factura? No me buscas en Instagram Mami, búscame en casa Listo, lo busco en la casa Con respecto al trabajo, señor Benito, ¿se tiene algún problema con que lo llamemos de un día para otro si lo necesitamos urgente? Si tú me llamas, yo le llego más rápido que él me ansia Me gusta esa actitud, me encanta Bueno, señor Benito, otra cosa, el trabajo acá es pilingüe, ¿se sabe hablar otro idioma? Que huase con su chita ahí De moa nata toda que Do con ni más ca Do con ni más ca ¡Contratado! Buenas tardes, caballero, usted viene para el préstamo, ¿cierto? Regáleme su nombre, por favor El alfa El alfa Listo, vamos a llenar unos datos primero ¿El señor es casado? No Ok, perfecto, ¿tiene hijos? No Perfecto, el señor ya había venido, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Blamo el malte Ah, sí, ya me acordé Bueno, ¿cuál es el motivo del préstamo? Ya, ya Buen tour Ah, se va de tour ¿Para dónde va el señor? Vamos para Singapur Para Singapur Bueno, acá tengo otro registro, un préstamo pasado que le hicimos grande ¿Usted qué hizo con esa plata? Me compró una mansión Ah, compró mansión y algo más Me compró una llupeta Bueno, don alfa, yo tengo una pregunta ¿Usted dónde saca toda esa plata para tantos gastos? Estoy cobrando por el party más de 70k Ahora por party más de 70k Regáleme su nombre Señor don alfa Tiene aprobado el crédito Coronao, 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 coronao Bueno, bienvenida señorita Karol G Karol G, Karol G Bueno, me diré que te separaste tu actual pareja Cuéntame, ¿cómo ha sido eso? Y si tú supieras cómo me duele el proceso Sí, me imagino ¿Y por qué se separaron? Hoy salió con su amiga Ah, es que le puso los cachos ¿Y él no le dijo nada? Ya no tienes cosas Sí, es que ahí ya no hay nada que hacer ¿Y cómo te enteraste? Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Eso sí es muy cierto ¿Cómo es que se llama él? Y llámalo como tú quieras Voy a llamarlo perro Porque es que así son todos Ay, Dios mío Bueno, ¿y qué piensas hacer como para matar la tusa? Que hoy salimos a beber Si es necesario No, no, no No vayas a salir a tomar Porque después la caga Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Ah, entonces haga lo que quiera Y adivina quién viene por ahí ¿Quién? Brrrr ¿Se puede saber el señor por qué venía hablando por teléfono mientras conducía? Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté A mí no me van a decir mentiras Que yo lo acabo de ver que venía hablando por teléfono Y una mentira bien dicha se cree Pero conmigo no fue, señor Voy a proceder a hacerle un comparendo Señor, como escuchó Regáleme su nombre A-N-U-E-L Anuel, ¿y cómo le hubiera gustado llamarse? Cristiano Ronaldo Bueno, pero toda esta información que el señor me está dando, ¿sí es real? Real hasta la muerte, oíste, cabrón Bueno, bueno, más respeto Algunas palabras antes de que le quite este carro Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón Para decir Que me disculpo Absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses Te recomiendo Ayuda, ayuda A este man toca cogerlo preso otra vez Hola, bebé ¿Usted dónde estaba metido? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Véalo, así está nadie borracho ¿Cuántos tragos se tomó? Un trago No le creo Dos tragos O me dice la verdad O no entra Tres tragos ¿Sigue cómo es usted? Tomando todos los días ¿Usted qué es lo que quiere de la vida? Yo lo que quiere es pasarla bien Usted no cambia, ¿no? Dele pena Vea, sea como yo Que yo nunca salgo de esta casa Bueno, ya ese no es el tema Vease cómo está No se puede ni parar De lo borracho que está Quédese quieto No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener ¿Sabe qué, Nicky Alberto? Entre más bien que tenemos que hablar seriamente Entre, entre Esto no me gusta ¡Taxi! Obvio, yo soy de acá Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Oye, ¿será que tú me puedes hacer una carrera? Tú me dices y nos vamos Ay, dale De una Muchísimas gracias Ay, huele muy rico ¿Te echaste algo? Champú de coco Ay, ese es delicioso Me encanta ¿Qué me hizo usted? Uy, señor ¿Cómo así? Que la quiero volver a ver ¿Qué me quiere decir? Es que me gusta todo de ti Ay, muchas gracias Usted también está muy lindo ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Ay, no sé ¿Y qué tal si me lo dices en otro lado? ¿Tienes algún lugar? Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Sí, sí, sí Ya voy para allá Ay, bebé Qué pena Me tengo que ir Ay, dale Está bien ¿Y algo más que me quieres decir? Cuando te vuelva a ver Me voy a amarrar a la cama Hola Hola, ¿qué más? ¿Cómo tú te llamas? Ah, mucho gusto, Diego ¿Y usted cómo te llama? Far Ah, ¿y usted sabe Qué planes buenos hay para hacer por acá? Vamos para la playa Uy, la verdad es que no sé Y aprovecha que el sol está caliente Ah, pues sí, ¿no? Vamos Está como aburrido el plan, ¿no? ¿Cómo? Yeah Te puedo complacer Sí, está haciendo como sed, ¿no? Dime Yo ofrezco algo de beber Uf, aguanto una cerveza ¿Y esa cómo está? Bien fría Pa' bajar la sequía ¿Usted qué está haciendo? Pa' que te suelte Con tu aboguito No, no, papi, no Yo ahorita no tengo plata Bueno, papi Me tengo que ir ¿Cuánto es? ¿200 mil por una cerveza? Uy, papi, no sea ladrón No me importa lo que de mí se diga ¿Saben qué? Suerte ¿Qué le pasa, caballero? ¿Por qué llora el civil? Lloro porque tengo cicatrices Ah, usted fue el que lo robaron hoy Usted es muy de malas ¿Cómo es que llama al señor? Maluma, baby Maluma, baby ¿Y a qué horas lo robaron? Antes del desayuno ¿Y a quién cree que fue la culpa? Si me preguntas, nadie te me culpa ¿Cómo que no? La culpa es suya por llevar el celular en la mano Bueno, ¿y usted qué hizo cuando le pidieron el celular? Yo no lo di Yo no lo di Ah, con razón lo robaron Y aparte de todo se pone a pelear Siempre sigo así Y todos ustedes lo sabían Bueno, y el caballero ya habló con mi general Dice que está ocupado en cosas más importantes Ah, no, ahí sí baila Baila con pedo ¿Qué fue eso? Hay un hombre moribundo aquí ¿Qué le pasó? Ven y sana mi dolor ¿Y usted por qué está así? Tú me dejaste caer Ay, pero si solo fue un quinto piso No, usted está muy grave ¿Cómo es un hombre? Bueno, pero cuénteme ¿Cómo se siente? Nuestra vera Con calma Mi hermano, yo creo que eso es una gripa Que esto es otra cosa Ah, entonces usted sabe más que yo ¿Qué quiere que haga? Necesito que me deje un electroshock Ah, no señor Pero eso sí ya no lo cubre el seguro Lo único que le puedo dar Es acetaminofén Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Tranquilón, tranquilón Siempre ando tranquilón Tenemos la nena moviendo ca... ¿Buenas? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias ¿Y usted cómo va? Jake Pabllo Uf, esos perros se ven muy buenos ¿Será que pido uno? Eso te gusta y lo sabes Bueno, regálame uno especial, porfa Ok, ahí vamos Señor, ¿y usted solo trabaja acá o en otro lado? Esquina, esquina Uf, eso está muy bueno ¿Cómo lo preparó? Tiene su punto y yo se lo encontré Yeah, yeah Ajá, no quiere decir el truco, ¿no? Estamos rompiendo ¿No estamos rompiendo, muchacha? Uf, sí la rompió con estos perros El negocio socio Bueno, ya me voy Muy rico todo Dios lo bendiga Amén Bueno, señor ¿Cómo es su nombre? Alcán, el pa... Uy, pero ¿por qué está bravo? Ay, me levanté del lado izquierdo de la cama ¿Y ahora qué pasó? No me llevo mucho con los empleados ¿Y eso por qué? Por la sencilla razón De que me crié con los dueños Ah, qué pena Bueno, por aquí detrás un ventilador Que está todo viejito y dañado ¿Por qué sigues con él? Ah, porque todavía aguanta ¿Usted sí tiene cómo arreglarlo? Tengo lo que tú quieres aquí No te apures Bueno, ¿y cuánto se demora? Vengo por él más tarde Regálame, aunque sea una noche Bueno, entonces vengo mañana ¿Todo bien? Aló, sí, ese domicilio ya va saliendo Becky Ya, ya, ya Por favor, regálame la dirección Becky Becky G No me vuelvas a llamar Entonces conteste que la estoy llamando A mí me gusta Que me trate como de amar Bueno, perdón ¿Qué pasó con los domicilios? ¿Ya lo llevó? Tengo uno que está listo para llevarme Pero son tres domicilios, ¿no? El segundo está esperando en el hotel Listo, ¿y el otro qué pasó? Y el tercero lo conozco esta noche Bueno, ¿y qué tal está la pizza? Uy, golosa Bueno, vaya, entregué todo Y yo la llamo ahorita A ver cómo le fue No me llames Que mi número cambie ¿Otra vez? Bueno, vaya rápido Pero ojo con la moto Que la vez pasada Usted me la entregó Ahí toda rayada Ya no miro para atrás Ni para parquearme O sea, usted básicamente No sirve para nada ¿Qué hizo el atajo? Lo que no sirve Que no atorbe ¿Ya lo dañó? Ay, Dios mío No váyase rápido antes de que la echen ¿Qué está haciendo? Me pongo bonita Me pongo coqueta Despedida Cuéntame, hijo ¿Dónde estabas cuando decidiste venir? Sentado en una silla Bajo una sombrilla En camisilla Con el perro Mordiéndome las zapatillas Wow, qué específico Cuéntame, hijo ¿Qué tienes? Estoy triste y me río Tranquilo, hijo Todos somos iguales Reímos, lloramos Tú y yo no somos iguales Listo, hijo Vamos a donde todo empezó ¿Qué querías ser cuando pequeño? Desde pequeño quería ser beibolista Ok, pero ¿Cómo pasamos de querer ser beibolistas A hacer tiraderas? Porque lo haces Esto lo hago Pa' divertirme Hijo mío Pero entre artistas no se tira Una cosa es ser artista Otra cosa es ser famoso No, hijo mío Pero él tiene canciones buenas Como la de Yo soy una perra en calor Pendejo mentiroso Bueno, más respetito Entonces cuéntame ¿Quiénes son tus artistas favoritos? My Tower, Sex, Shock, Hipstown, Rapapabón Ok ¿Y tienes algún pecado que confesarme? Me escapé de casa un par de veces Terrible, amor Pero bueno, hijo Te recomiendo que leas la palabra del señor Me voy a llevar un par antes de irme Allá en la entrada las venden Uy, ¿qué pasó anoche? No me acuerdo de nada Cuando se acabó el whisky Nos quitamos la ropa Uy, ¿cómo así? No, yo no hice eso Yo sé que yo estaba loco Baby, tú estabas loca No, papi Usted está confundiendo ¿Yo por qué tengo esto? Dijiste que tenía frío ¿Yo dije eso? No, no Yo me voy de acá No sé si vuelvo a verte No, papi Es que yo por aquí no vuelvo Tú no me quieres ver Ya le dije que no Todavía tengo fe ¿Que no? Uy, ¿qué es esa porquería Que está en el baño? Todos esos son hijos míos Uy, qué cochilo ¿Usted qué me hizo anoche? Wow Yeah